Pokémon, tío. Lo mismo te hace... ¿Cómo era? ¿Close your mouth, bitch? O lo mismo te hace esto, ¿sabes? ¡A los presidentes! Buenas tardes, señores. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? Sinceramente, a mí ahora mismo... Casi un mes después puedo volver a ver un... Directo. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias a Draín Leoxer y el chef Javi. ¿Cómo que puedes volver a ver un directo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Y cuándo? ¿Nadie? O sea, nadie, absolutamente nadie, se ha suscrito con ese mensaje. ¿De dónde viene ese mensaje? ¿Quién lo ha puesto? Hermano, qué puto susto, ¿no? Muchas gracias, Iván Mirmol. ¿Qué es DLC? Diana, Lorena... DLC y yo. Un momento. Primero. Ahora os cuento. Un momento. Actualizaciones de mi video, ¿vale? Porque sé que tengo mensajes de gente que esta noche no ha dormido. Con lo de mi video y tal, que está, por eso, preocupada. Y que quieren saberlo. Aviso. Es que me vais a ver... No sé si me veréis el deo en el directo. Aviso de que esto... Esto es crema. ¿De acuerdo? Esto es crema. Los otros betadines. Los naranjas betadines, ¿vale? Pero lo blanco es crema. ¿De acuerdo? Se está absorbiendo. No es cum. Entonces, se te va a caer. He ido a la farmacia y la tía me ha dicho una cosa que me dijo un chavo por el chat ayer. Que era, mete la mano. Métetela por el culo. Sácala y se arregla. Me ha dicho, métete la mano en una olla de agua caliente. ¿Sabes? No hirviendo porque, en fin. Entonces tendrás que ir a la UCI con un poco de sal y tal. He hecho esa mierda, me ha dado una pomada, me ha dado tres mierdas. Entonces, pues, si me puedo evitar ir a que me lo estirpen porque se quite solo, que se caiga. Lo que me ha dicho ha sido que a lo mejor es que, dice, tú has estado de mudanza o algo así. Digo, yo estuve de mudanza hace dos meses. Pero que yo sepa, a mí no se me ha metido ninguna astilla ni nada. Dice que lo mismo tengo algo dentro del deo. Algo se me ha metido dentro del deo, se ha infectado y ha tomado por culo. Entonces, pues eso, tío. Un segundito, hermano, voy a encender el aire porque es que enciendo directo. Y yo no sé si es que me pone cachondo a mí esto, pero no lo entiendo. Cada vez que enciendo directo, calor. Muchas gracias, Sen, por los diez meses, tío. Diego Montorio, Antema, Edu, Hello Dan, Elo Mola, Pablo JP, Rodrígueitor. ¡Qué puto calor, hermano! ¡Qué locura, de verdad! ¡Qué asco de mundo, tío! ¡Qué puto asco de mundo, tío! Se sigue desde los inicios. Eh... ¡Pana! ¿Lo pilláis? Eh... ¡Al toque! Es la polla, lo descubrí ayer. Muchas gracias, Hogdot. Y otro... ¿Qué ha puesto, chaval? Frótalo con un ajo, fuera coña. No. Sí, sé que el ajo es la polla para estas cosas, pero no, no, no. Me he echado una crema, me he echado tres mierdas, así que ya está. Se tienen que caer. Debería caer, se me ha dicho lo de la farmacia, que de aquí a dos días. Si no se me ha caído de aquí a dos días, que llame a Superman. Entonces ya, a ver qué hago. Gracias, copo. Por los tres meses, Hogdot y José. Grandes. ¿Has visto los nudes de Trump? Bueno, yo los vi cuando me los pasó. Los nudes de Trump, no, tío. ¿Hay nudes de Trump? Es que yo, en plan, ¿vosotros? ¿Estas cosas las buscáis? ¿O es información que os viene? ¿Tú te metes en internet a buscar a Trump en pelota? ¿Es un risqueto Trump? Hombre, ya ves. Hombre, con un traje ya parece un risqueto, porque es que es naranja el hijoputa, ¿sabes? Pues tú imagínate desnudo, ¿no? Aparece en tu tele de Twitter. Bueno, en el mío no ha aparecido, la verdad. Tío, parece un cacahuete. Es un cacahuete, bro. ¿Qué cojones? ¿Qué asco, no? Y esto a quién le interesa, tío. Y suda la polla, tío. Nunca mejor dicho. Hermano, es un cacahuete. Un cacahuete gordo. Te voy a decir una cosa que no debería decirlo, ya que es secreto de estado, pero voy a hacerlo porque sí, porque puedo atiende. El siguiente en suscribirse es C-A-L-V-O. Cagada, tío. Es que lo has puesto en mayúscula y no lo lees loquendo. Pero vaya, que has puesto calvo. Entonces, nivel Auronplay, no. Muchas gracias. El Lilo Beethoven, T.D. Felich, Copo, Grandes. Muchas gracias por los reyes, señores. Viste lo de Nacho Vidal, sí, que está... La han arrestado esta mañana o ayer o yo... No, le arrestaron la semana pasada por homicidio, no sé qué. Oye, unas cosas, tío. Porque ha hecho un ritual. Jaime. Muchas gracias, Jaime, tío. Por esas cinco de regalo. Máquina. Muchísimas gracias, tío. Days Gone para cuándo. Creo que te has equivocado de canal porque nunca he dicho que yo fuese a jugar Days Gone. Lo que sí, la semana que viene va a haber un directo muy guay. Vamos a volver al Spiderman por una tarde, ¿vale? Ya os contaré, pero va a estar guapo. O sea que, atentos. También, bueno, hoy, ¿qué tal cómo estáis? Vamos a pasarnos hoy el DLC de Elena, ¿vale? El DLC de Ellie, de The Last of Us, que es una precuela, ¿vale? Es lo que pasa justo antes de The Last of Us, ¿vale? Dije que lo iba a jugar en un directo. Además, como es cortito, nos lo pasamos el tirón. Entonces, ese es el plan de hoy. He estado esta mañana también por lo típico, editando y haciendo mis mierdas. El vídeo estará para la semana que viene. Espero que para el principio. Y, de hecho, podría ponerme las pilas y que hubiese dos vídeos la semana que viene. Eso sería la polla. Pero bueno, esto es bocachancleo puro y duro. O sea que ni puto caso. Muchas gracias, JSM99 por los dos meses, tío. Luego, por lo que dije el otro día, os molaría entonces lo del chiquito, ¿no? Es el Bloodborne, para que no lo entiendas. Es que Bloodborne, escúchame, es un nombre muy difícil. Ponte las pilas, sí. Guillem FM, última que te dejo pasar. A la siguiente te baneo, ¿vale? Llevas meses y meses aquí suscribiéndote, llamando la atención y tal. Un poco pesado, tío. Para. Entonces, estamos a 3 de junio, ¿no? El de Last of Us 2 sale el 19, es decir, en dos semanas. Muchas gracias. MKF por los dos meses, tío. Sale en dos semanas. En dos semanas me da tiempo a pasarme el chiquito de sobra, ¿no? Notificación para que me lleguen. En dos semanas. En los correos de Twitch y no me ha llegado el que mandas cada mes. Me he suscrito con el Prime y no sé ni cómo. No. ¿No de qué? ¿Cómo no me voy a pasar Bloodborne en dos semanas? En dos semanas, tío. ¿Cómo no me lo voy a pasar, tío? Solo si rusheas. Estamos hablando del Bloodborne, no del vuelo guacra, ¿eh? O sea que son 30 horas. Hostia, claro, 30 horas. No, en dos semanas me lo paso, tío. Pero claro, tendría que ser streamer de Bloodborne solo, ¿no? Hostia, ¿entonces qué hago, tío? Es que no quiero que se me mezcle con el de Last of Us ni de coña. No sé. Tan chungo es el Bloodborne, tío. Y yo, Bloodborne. Es que no es Blood, de hecho es Blood, ¿no? Bloodborne. Pero cada vez que digo Bloodborne os reís de mí, entonces da igual. No sé, tío. Yo creo que me lo paso en dos semanas, no me jodáis, tío. Y seguro que hay tardes que me vicio como un cerdo y tal. Yo he jugado todos los Dark Souls. Es que, claro, aquí, pues yo qué sé, sois todos muy graciosos. Y siempre estáis con que, ajá, qué malo eres, Juan, ajá, no sé qué. Pero yo me he pasado el Dark Souls 1, el 2, el 3 en dificultad locura. No, fuera coña, pero me he pasado los 3 Dark Souls. Entonces, no es un juego que me pille de nueva. Sé jugarlo. No creo que, ¿sabes? No creo que sea lo típico de me quedo en la primera zona. Para nada, de hecho. Vaya, gracias Zippy. Y los bosses a la primera todos, ¿sabes? Entonces, Bluetooth. Escucha, pues, y yo, Bluetooth es mucho más fácil de decir y se parece a Bloodborne. Bloodborne, Bluetooth. Vamos a llamar al Bloodborne el Bluetooth, ¿vale? Pues, y yo, el Bluetooth, ya te digo. Yo lo jugué, me pasé los dos primeros bosses. Entonces, morí como mucho diez veces. En ocho horas. Diez veces en ocho horas. Entonces, yo creo que no lo podemos pasar, de verdad. Además, os apetece. Yo creo verme jugar a eso y tal. No sé, yo tengo muchas ganas. De hecho, lo tengo pendiente, ya sabéis, de hace un huevo de tiempo. Pero soy un puto flojo. Tengo tantas cosas pendientes de hace tanto tiempo, tío. Repito para lo nuevo. No es cum, ¿vale? Es crema, ¿de acuerdo? Mezclado con el betadine parece que, yo qué sé, me he restregado un trozo pizza por el dedo. Pero está bien, ¿vale? Se me va a caer, la verdad. Eso espero. Me duele menos. Uf, algo así me duele. Hermano, es que tengo un bicho ahí dentro, te lo juro. Sí, lo de PlayStation mañana está cancelado por el tema de Estados Unidos y tal. Han cancelado las presentaciones, han cancelado las acciones comerciales. Bueno, cancelado, pospuesto. También han pospuesto la temporada del Call of Duty, ¿no? Que salía hoy. Han pospuesto también, yo qué sé, todo, todo, absolutamente todo. Muchas gracias, José Vega, por los cuatro meses. Me habéis dicho lo del Billion. El Billion 2 Souls es un juego que tenemos pendiente con Masi, tío. Mi pregunta es, ¿merece la pena el Billion 2 Souls? Porque a mí Heavy Rain me gustó. Detroit, la polla. Lo que pasa es que no lo jugué con Masi. El Billion 2 Souls. Si es rollo Life is Strange de te quiero, tía. Ay. Ay. No le pegue. Te quiero, mariposa. No me apetece. ¿Sabes? Muchas gracias Álvaro Cortex. Y Jaime. Dios mío, ¿qué ha pasado? Jaime, muchísimas gracias por las otras cinco de regalo, tío. A Masi le va a gustar. Claro, por eso te digo, pero yo no veo los teletubbies. ¿Me entiendes? Lo veía con 15 años. ¿Con 15 años, eh? ¿Con 5? Viendo los teletubbies con 5 años. Es mucho mejor, vale, pues... Y yo, si a Masi le va a gustar... A ver, también te digo, me dijisteis que Life is Strange a Masi le va a gustar y a Masi le da el mismo asco que a mí. Y Masi es lo más pasteloso del mundo y lo más... ¿Sabes? Entonces, que a Masi no le gusta Life is Strange, cuidado. Si el Billion 2 Souls... Yo creo que el Billion 2 Souls tiene más papeleta para gustarnos los dos. Es para play, ¿no? Hay violencia y movidas de todo tipo. No es para nada como el Life. Hay violencia, ¿no? Pues ya está, vamos para adelante, vamos para adentro, te lo juro. Pues bueno, podemos jugarlo con Masi entonces, tío. Pero una pregunta, ¿trabaja cuándo, tío? ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? ¿Cuándo Bloodborne? ¿Mi madre? ¿Qué le pasa a mi madre? Necesito tu saliva en mi boca. ¡Qué asco, tío! Bueno, mi madre me acaba de pasar... ¿Esto es una termomí? ¿Cero por ciento de interés? No sé qué. Acaba de enviarme esta foto mi madre. Creo que se ha equivocado. Por si te animas. ¿Cómo? ¿Por si me animo a qué? ¿Esto es una termomí, no? ¿Esto te hace de comer? Un chiste. Diogen es donde vas a subir la basura. Bueno, bueno. No hace gracia, pero es ingenioso. Bueno, por si me animo. Muchas gracias, Enricas. Manu Camero. Kieplatero. Grandes. Muchas gracias, señores, de verdad. Por las resuscripciones. Soy los putos amos, de verdad. Y Lombi. Muchas gracias por los ocho meses, tío. Que se lo compren. No, ella tiene ya una termomí. En mi casa hay una termomí de hace años. Esto es para mí. Ella lo que quiere es que yo coma... Esto lo hacemos mucho, tío. Esto está muy guapo. Haced esto con vuestros amigos. Ayer Darío me hace una videollamada por WhatsApp. Le descuelgo y sale Darío, me guiña el ojo y me cuelga. Esto lo hacemos un montón, tío. De llamarnos, hace así y colga. Es muy gracioso, la verdad. Gracias a Iman Mirmol por los 200bis. Además, como es gratis, pues no pasa nada, ¿no? ¿Cuándo noche nostálgica? Ni idea, tío. La verdad, ahora mismo yo estoy viviendo el día a día. No sé cuándo vamos a hacer noche nostálgica. La haré más pronto, más pronto que tarde. Pero ahora mismo necesito organizarme. Sobre todo cuando tengo un puto video pendiente. Pues eso, me rayo, tío. PapiGaviTV. Eres un chulito poniéndome tweet. ¿Este quién es? Ni idea, PapiGaviTV. No sé quién eres, tío. No me suenas. Tiene el nombre como de meme, ¿no? Pero no sé. No sé a qué te refieres, tío. Sí, la presentación de la Play 5 va a ser mañana. Y yo, la verdad, la van a posponer yo creo que para la semana que viene o algo así. Tampoco se va a tirar eso cancelado un mes, ¿no? No sé. Pero y yo. Hay cosas ahora, la verdad, que bastante chungas en el mundo. Y, coño, yo qué sé. Vamos a dejar de mirar un poquito nuestro puto ombligo, ¿no? Que yo soy muy de mirar mi ombligo muchas veces. Pero yo hay veces que dicen, no, aquí hay cosas chungas. Así que los jueguitos pueden esperar dos semanitas. Que tampoco pasa nada. Eso dijimos con la cuarentena. Pero y yo, la cuarentena es una pandemia vírica. Y ahora estamos viviendo una pandemia humana. Uh, cuidado con lo que he dicho, ¿eh? Cuidado, tío. Soy Jimmy Altosain. Voy a echar esto aquí, tío. Sociedad, tío. Ole. A ver un momento, que necesito hacer una cosa. A mí me gusta quitar la pelusilla. Necesito hacer esto. Muchas gracias, Moti, tío. Por los 11 meses. Así que eso, ¿vale? Vamos a empezar ahora con el DLC de la Eli, ¿vale? De la Elena Pérez Rodríguez. Y mañana, mañana, ¿qué día es? Mañana es jueves. Mañana no tengo ni idea de qué coño voy a hacer, la verdad. Es que mañana podría empezar el Bluetooth, ¿sabes? Podría empezar el Bluetooth mañana, tío. Pero me raya empezar el Bluetooth, sinceramente, tío. Y tengo ganas, a la vez. Tengo muchas ganas de empezar el Bluetooth porque es un juegazo. Pero me raya. Pero bueno, ya veremos. No pasa nada. ¿El qué? El BlockBone. El Bluetooth. Sé que hay un tráiler nuevo del The Last of Us 2. No lo voy a ver porque es CGI. Entonces, me da un poco igual. Así que vamos a esperarnos jugar, ¿vale? Yo no quiero ver absolutamente nada más de The Last of Us 2 hasta el día que juguemos. El día 19. ¿Vale? Recuerdo que puede que Play me mande la coleccionista. Sería la polla. No me lo espero, como quien dice. En plan, no lo tengo como algo asegurado. Pero molaría mucho ver la coleccionista aquí, ¿sabes? Y hacer un bossing el día de la salida y todo el rollo, ¿sabes? Porque pretendo marcarme un 12 horas con el The Last of Us 2 el primer día. Un especial y tal, ¿sabes? No sé si lo haré. Pero es mi pretensión desde un principio, ¿sabes? Gracias. Juan Ángel, por los 25 meses. Paco, ¿tú no eras alérgico a los frutos secos? Paco, sí. Pues la tía con la que te fuiste anoche tenía nuez. Gracias a Aronisky por los 9 meses, tío. Está bien. Bueno, no está bien. En realidad no hace gracia, ¿no? En plan... Está guay, pero... Además es antiguo, ¿no? No sé, tío. ¿Yo por qué soy aquí el que puto...? Yo por qué soy aquí el que juega los chistes, tío. Con el Death Stranding... Y yo el Death Stranding hicimos 12 horas. Hijos de puta, ¿qué decir? Porque el Death Stranding me hice 11 horas y 50. ¿De verdad vosotros? ¿No decís que yo me hice un 12 horas con el Death Stranding? ¿Me vais a quitar ese puto mérito, tío? Gracias, Anton Krip. Juan, sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de... Sin ánimo de lucro, una pizza. Te faltaron 10 minutos. No me toquéis los cojones, ¿eh? No las hiciste. Hice 12 horas. Cuando creé el destacado de Twitch, había como no sé cuántos minutos de intro. Yo hice 12 horas de streaming. Yo para el streaming, cuando el OBS me marcaba 12. Juega 10 minutos. Oh, fuck, tío. Acabo de abrir Photoshop. Porque estoy borracho, ¿vale? Hoy vengo borracho y drogado. No sé qué pasa, tío. Voy a cerrar esto ahora cuando me deje, porque ahora mismo... Espero que no se me quede pillado el PC, tío. ¿El vídeo para cuándo? Semana que viene, señores. Semana que viene porque me he motivado. La verdad, es lo típico. Que he empezado un vídeo y he dicho, uh, quiero hacer una intro. La hago. Uh, voy a hacerle otra intro a la intro. Y he empezado a grabar cosas, a grabar cosas. Y se me ha puesto de un vídeo de 20 minutos a un vídeo de 35. ¿Vale? El vídeo va a durar 30 y pico minutos. Entonces, me va a llevar... Me está llevando tiempo. Pero es que me motivo, me pongo a grabar, me pongo a grabar, me pongo a pensar gilipolleces y voy a añadirme añadiendo y nunca lo termino. Entonces, ya he parado de grabar. Ya basta. Eso va a ser el vídeo. Y ya lo edito y lo subo. Y con el... El siguiente va a ser el de Ready, que tengo grabado con Masi. Que ese sí será lo que duran todos los de Ready. Veintipico minutos, ¿sabes? Algo así. Eh... Así que poco más, tío. Voy a abrir el The Last of Us. Se me está empalmando. ¿Fuiste al médico? No, tío. He ido a la farmacia. He ido a la farmacia. Me he comprado algunas pastillas que me hacían falta a mí. Eh... Coveína, cosas así. Muchas gracias, Enrico Dani. Eh... Y ya le he dicho lo del dedo a la señora. Y la señora, muy maja. En plan... ¿Qué te ha pasado? Y yo, nada. Que tengo aquí un grano en el dedo raro que me duele. Eso que se te ha metido algo. Pero, Jaime... Jaime, ¿qué pasa? Muchas gracias. ¿Cuántas llevas hoy? ¿Cinco, cinco? ¿Quince, tío? Jaime, mil gracias, de verdad. Por las quince de regalo. Eh... Enorme, tío. En serio. Muchas gracias. Tranqui, más bien. Eh... A ver... Bloodborne. Lo tengo aquí metido en el disco y todo. En la Play. Eh... Mirad esto, tío. Es que esto es un juegazo, Bloodborne. De verdad. Esto es un juegazo, tío. Una experiencia es Bloodborne, tío. Esto tenemos que jugarlo, de verdad. Esto hay que jugarlo, hermano. Porque yo he subido a YouTube... No sé si os acordáis. ¿Quién vio en el canal secundario cuando yo subí el DLC del Dark Souls 3? Y he subido vídeos del Dark Souls 1, del Dark Souls 2, ¿sabes? Y el Bloodborne tiene que estar... De alguna manera en mi canal tiene que estar, tío. Y molaría hacer un... Un let's play, ¿sabes? Hacerlo entero, tío. Estaría guapo, tío. ¿Cómo hemos... Eh... Anglosajanado nuestro lenguaje, ¿no? Mamá, un momento. Es que no quiero una Thermomix, ¿sabes? Le voy a decir a mi madre... Por si te animas. Eh... De momento, mamá. ¿Una Thermomix... ¿Para qué? ¿No? Bueno, no sé. Se vaya mierda de audio, ¿no? Eh... Siento ambiguo. Muchas gracias, el Matachuta, por el Prime, tío. Eh... No le he dicho nada, en verdad, ¿sabes? Le he dicho no o no sé. Mi madre, esto le da un coraje impresionante, tío. Eh... Vale. ¿Pero para quién? Para mí, para mí. Para que yo me compre una Thermomix y me haga de comer ahí. No me gusta cocinar, señores, de verdad. Es lo peor de vivir solo para mí. Cocinar. Comer bien, para mí es... Es que... Es muy difícil, tío. Me alimento a base de ensalada de mierda. Y luego me da toda la ansiedad de ello. Nada más que como ensalada, que eso no es nada. Eso no es nutriente para el cuerpo. Y luego te da toda la ansiedad y te como una pizza, ¿sabes? Entonces... Se ve a cuatro tercios. Sí, es que quiero que se vea así. Eh... Left behind. Juega la historia paralela de The Last of Us. Se recomienda solo para jugadores que han completado la historia principal. Sin problema. Partida nueva. ¿Quieres ver las ventanas emergentes del tutorial mientras juegas? No. Sé jugar. Vale. Eh... Lo jugamos también en Diffici, ¿vale? El The Last of Us lo hemos jugado en Diffici. Eh... Le he dado en Diffici, sí. Voy a subirme yo el volumen. ¿Por qué hay petardeo? Yo de verdad que no entiendo por qué hay petardeo, tío. Si me animo de lucro, realista y abandonar. En ese orden, ¿sabes? Realista, pum. Corto directo. Impresionante cómo se pasó a jugar en el DLC, ¿eh? Estoy subiendo otro volumen. ¿Qué temazo, tío? ¡Vámonos! ¿What? ¿Esto empezaba aquí? Está muy alto, ¿no? Le bajo ahora. No os preocupéis. Spoiler. ¿Pero y por qué te ponen esto, tío? Esto se supone que es una precuela, ¿no? Ah, está bien. No está alto. Esto, vale. Es que no sé a quién hace caso, de verdad. Perro travieso. Esto es una precuela que yo sepa, ¿eh? Estoy empanado. ¿Te imaginas? Le meto un abajazo y la matas, ¿eh? Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Este DLC va a estar perfecto para hacer una criba en el chat, yo creo. Va a ser la polla, ya veréis. Bueno, nos vamos a quitar de eso un normal. Va a ser. Uf, una liberación. Muchas gracias. Erwily Broncas, Piscu y una mamadita, porfa, por los dos meses, tío. Va a ser la purga, tío. La purgan. No está alto, está bien, de sonido. ¿Pero no es una persona? Esto es justo antes de que te llevasen Joel y todo el rollo, ¿sabes? Te llevasen con Joel. O Joel. No sé cómo lo decís vosotros. No quiero que me pillen con una lucierna, Kaki. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Son novia. Salgamos de aquí y te lo pongo. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. Donde aprendemos a matar luciérnagas. Ponte algo y vámonos. ¿Ya? ¿Gameplay ya? Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¿Pero por qué todas se parecen a Rihanna, tío? Ah, aquí está todavía buscando cosas para Joel. O sea, es como va para adelante y para atrás la historia, ¿no? Eso es invertir bien el dinero. Te lo digo de verdad, Miquelo. Muchas gracias. Y trepitaz también. Hostia puta. Vaya boquetón. Y me quejo yo del dedo, ¿sabes? Parece que está embalando un paquete de Amazon, ¿sabes? Vaya boquete, tú. Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte, ¿vale? ¿Esto es el DLC? Sí. Cuida de él. ¿El caballo? Ah, el caballo moría, ¿no? Le pegaba el montillo. Estoy aquí en nada. Lo prometo. The Last of Us. ¿Me ha dejado atrás? Este es el DLC, tío. La precuela. Pero no jugamos solo antes. Jugamos también. Hostia puta. Es que yo este DLC no me lo pasé. O sea, lo vi en YouTube, pero no me lo pasé. Qué guapo, tío. Empezamos, pues, eso. Mientras Eli le busca medicamentos a Joel y todo el rollo, tío. Creía que era, eh... Desde el principio, pues, eso. Cuando estaba Eli con Riley y... Y todo el rollo. Qué guay, tío. Vale. Busca los seleccionados en el centro comercial, que están muy interesantes. Ok. Yo ya digo, a estos no lo jugué, eh. O sea, y lo vi en YouTube y no me acuerdo. Me acuerdo del final del DLC. Me acuerdo de lo que pasaba al final, pero no me acuerdo de más, tío. Yo no me acuerdo de esto apenas. Yo tampoco, tío. Por eso. Va a estar chulo. Y además eso. Es un DLC muy ligerito, que te cuenta, pues, básicamente lo justo, lo que tienes que saber. Y ya, cuando lo terminemos, esto sí que sí que estamos preparados para el 2, tío. Ya lo tenemos todo hecho, prácticamente, ¿sabes? A ver. Tenemos que buscarle como medicinas a Joel, que tiene un boquetazo. El pobre hombre. Colorado Mountain Plaza. ¿Por dónde voy, tío? Subo por arriba. Que no sé si hay... Me tengo que centrar. A ver, un momento. Vale, tenemos... No tengo nada de munición ni de nada, eh. Absolutamente nada de nada. Por aquí, ¿no? Un poco por aquí. Vale. Estoy echado muy para adelante, ¿sabes? Estoy incómodo, tío. Es una precuela. Sip. Es una precuela, tío. No sé cuáles son los coleccionables, pero bueno, tampoco me voy a rayar mucho con eso, ¿sabes? Voy a jugarlo y... Y punto pelota, tío. ¿Cuándo sale el 2? En 16 días. No me jodas. ¿Ya empezamos? ¿Cómo era para el modo escucha? Vale. ¿Usamos el modo escucha o no lo usamos? Estamos en difíciles, recuerdo, tío. Que difícil no es muy difícil, la verdad. Yo creo que el 2 lo jugaré en difícil también, tío. Aquí se... ¿Esto se abre? Esto es un ascensor, coño. ¿Cómo se va a abrir esto, pichita? Vamos para allá. Oigo pasos, tío. Voy corriendo y voy muy... Voy muy ligerito, ¿no, tío? A lo mejor debería tener un poco de cuidado. Hermano, si es que no hay nada, ¿vale? Pues yo... Será un poco más lineal que el juego original. Yo qué sé. Vamos para adelante. ¡Uh! Hombre, la farmacia que tiene que haber paracetamogosa. Mira los coleccionables en la mochila de Ellie. Artefactos. ¿Esto? Esto son libros de niños, ¿no? Ah, el colgante de Riley. Robot de Sam. El robot. El Wallman. Nota de mamá. Eli, voy a compartir un secreto contigo. No me gustan mucho los niños y odio a los bebés. Y aún así te miro y me quedo impresionada. No tienes ni un día y sostenerte en lo más increíble que he hecho en mi vida. Una vida que va a ser sesgada demasiado pronto. Marilyn te cuidará. Confío en ella más que en nadie en este mundo. Cuando llegue el momento te hablará de mí. No se lo hagas pasar muy mal. No seas tan cabezona como yo. No te voy a mentir. Se le ve fre... No, perdóname, de verdad. O sea, era rollo de coña porque ya no hace gracia. Pero bueno, este mundo está bastante desquiciado. No será fácil. Lo que tienes que hacer... Lo que tienes que recordar siempre es que... Merece la pena vivir. Busca un propósito y lucha por él. Veo mucha fuerza en ti. Sé que te convertirás en la mujer que naciste para ser. Te quiere tu madre. Ana. Házme sentir orgullosa. Murió, ¿eh? Está más muerta tú que... Abre atrás, me habéis dicho, ¿no? Me habéis dicho que estoy ciego... Porque hay algo que puedo abrir atrás. ¿No? Ah, mira, por aquí. Estoy ciego perdido. Oye, Siri, llama a emergencias. Si yo digo... Oye, Siri. Llama a emergencias. ¿A alguien se la habrá activado, tío? Muchas gracias, Danielete. Pero esta vez sí se me va a activar a mí, ¿sabes? Que tengo el móvil al lado. ¿Qué más coleccionables tenemos, tío? Foto de Joel y Sara. Claro que esto se lo da luego. La navaja automática. La nota de mamá, el wall, mantel, colgante. Llegar al otro lado. ¿Esto qué es? Estos son libros, tío. Esto es lo que ella lee. Me hace igual Nokia 3310. Vale. A ver, por aquí tiene que haber algo, señores. Sin gilipollez. ¿Esto qué es? Ya ves. Esto sirve. ¿Qué...? Claro, para inmunizarse, tío. Porque así funciona, ¿no? La medicina. De Vidal. No hay nada, ¿eh? Ya ves. ¿Qué van a hacer, hija mía? Putas en la calle, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Ojo de puta. Tú, qué susto. Con el dedo tieso, tío. Porque tengo cum. Tengo cum en el dedo, tío. No sé si te lo dijo ya alguien ayer, pero puedes jugar al Red Dead 1 desde el PC utilizando PlayStation Now. Muchas gracias. Y Winokamil. Era un domingo en la tarde y fui a los coches de choque. Pire, 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 pire. Y M.Rajoy. Sé lo de PlayStation Now. Tengo que probarlo a ver qué tal. Porque lo mismo no me va fino a mí. Eh, aquí hay algo. Que tampoco va a haber nada, vamos. Aquí hay otra cosa que puedo... Pero había una nota en algún sitio, ¿verdad? En esta zona. Muchas gracias, Juan. Mírala. ¿Qué coño es esto? La primera vez que estoy suscrito dos meses seguidos a alguien haré un grande tocayo. Vamos ahí. Muchas gracias, Juan, tío. El farmacéutico. Atención, léeme. El farmacéutico. Eh, ¿cómo es? Tetas. No, debería haber puesto la nota. El farmacéutico me ha atacado. Le he dado un buen golpe. Está inconsciente. Le he encerrado en la tienda de muñecas de al lado. Por favor, búsquenle ayuda. Combinación tal. Ok. ¿Esta es la combinación de la puerta que tengo justo a mi espalda? Venga ya. Botiquín. Botiquín. Pues por la tienda de juguetes, ¿no? O sea, la de... La que no hemos podido abrir. La puerta de garaje esta, ¿no? Que tiene ahí una... Un code lock. La de antes, sí. Está de aquí, está de aquí. Vamos. Lleva mucho el DLC. Acabo de empezar, tío. 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. Ok. Vamos. Te suedo el papo, hija mía. Porque, oye, no da mal rollo esto para nada, ¿eh? No me toques los huevos. ¿Quién me va a saltar encima, tío? ¿Quién me va a saltar encima? No me jodan, ¿no? Bueno, yo voy a ir tranquilo. No parece que haya nadie. Dame munición, hermanos. Mira, mira, mira. Gimme, gimme, gimme. Pero dame munición o algo. Sabéis que al final de año sale el amnesia. El amnesia 2. O como se llame. Lo voy a pasar muy mal, tío. De verdad. Soy un mierda para estas cosas, ¿eh? Luego no sueño y cosas así. Cuando era pequeño, sí. Pero y yo. Lo paso mal. Oye, aquí hay un señor. Aquí está el farmacéutico. Hombre, ¿cómo va a resucitar, tío? Susto, ¿no? Susto ahora, lo pondría yo. Tampoco pasará. Está bien, está bien. Y tiene ahí una nota el tío. Nota del farmacéutico. Rayo, amiga. Oh. Piensa en mí mientras no estoy. Te echaré de menos, pero no demasiado. Laura. Efe Andrés, ¿eh? Yo no digo nada. Qué pobrecillos, ¿no? Están muertos los dos, ¿no? Si hay mucho slow, podemos bajarlo un poquito. Yo qué sé. Es que no sé. Ya sabéis que no... Eso, no... No lo controlo yo el slow a veces porque no sé cuánta gente hay. Pues... Ok. ¿Hay más? Vamos. Está a 150 en el slow. No sé si está bien o mal. Vamos para adentro, ¿eh? Sin fisuras, ¿eh? Coño, el farmacéutico este, tío. Me he vuelto a cagar. A ver con un gilipollas. Abre. Muchas gracias, eh... Muchas gracias, eh... Cuevix. Por el raideíto, tío. O hosteo. No sé qué ha sido. Ha sido raid. Grande, tío. Muchas gracias. No hay nada. Pues ya ve tú. Lo típicos, ¿eh? Eso ha sido de mala educación, ¿eh? Lo típico, ¿sabes? En el centro comercial. Estampado. Vale, pero vamos a lootear un poquito si podemos, ¿eh? Aguanta, Joel. Si roleamos deberíamos ir rápido, ¿no? Porque es que el otro se está muriendo. Esto. Aquí cositas. Munición de la pistola, por favor. Hermano, no hay nada. No hay nada, tú. No tengo ni para craftearme. Nada, nada, nada. No tengo absolutamente nada. Eh... Vamos al helicóptero. Hostia. ¿Por qué? Vale, vamos a dar la vuelta. Me gusta el... Cómo se siente este juego cuando lo... Cuando lo juega, tío. El feeling, ¿sabes? Cómo se mueve el personaje cuando lootea. Eso me gusta. Ok. Se me va a balanzar un zombie en... En cinco segundos, tío. Mucho viento, ¿eh? ¿Esto qué es el primo? Coño, ¿la clase? Ah, no, esto es de uña. ¿Eso qué es? Sí. ¿Sí qué? Nota del salón. El oficial técnico, Lorry Caulfield, murió con valor esta tarde. Estábamos volando de vuelta a la zona de cuarentena cuando nuestro paciente se transformó. Debieron de ser esporas porque ninguno vio el mordisco. El paciente rompió las correas de sujeción y se abalanzó sobre nuestro piloto. El oficial técnico, Simberdon. O Sean, Brandon. A pesar de que el helicóptero giraba sin control, el oficial Caulfield se enfrentó... Se enfrentó, ¿qué me pasa, tío? Al paciente infectado, salvando nuestras vidas. Muchas gracias por todo, te quiero, Juanito. Gracias, con lechal, tío. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti, gracias a vosotros, ¿no? Nos traíamos un centro comercial de una zona rural de Corolado. Los únicos supervivientes fuimos el soldado Eugene Ellis, el oficial Caulfield y yo. Mientras se enfrentaba al infectado, el oficial Caulfield recibió un mordisco en el cuello. Enseguida nos mostró la mordedura y aceptó su destino. Ejecuté el protocolo de infección antes de que el oficial Caulfield se transformara en un infectado. Descanse en paz. Descanse en paz. Lógicamente, el capitán Regan Francis, cuarta división de infantería, zona de cuarentena de Denver. ¿Estos son medicinas? Son vendas. Ya, ¿y cómo le cosemos la herida, tío? Vale, no puedo usarlo, ¿verdad? Claro, si lo uso, cagada. Pero yo voy a mitad de vida. Esto se supone que es para Joel, ¿no? Que voy sin balas, tío. ¿Cómo puedo obtener el juego en tu kiosco de confianza, tío? Ahí están, al lado de los ladrillos. Y yo en la PS Store, ¿no? O físico, yo qué sé, cómo se compran los juegos, ¿no? Gracias, Ixel. 34 meses, loco. ¿Qué pasa? ¿Y este flashback? Por poco, ¿eh? Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnagal que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. Bueno, el caso es que lo vi que he estado por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? M-A-R-I-C-O-E-N. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Gracias. Alcatraz. Espérate, niña. Vale. Ok. Vale, parece muy lineal. No parece que haya mucho para explorar, ¿eh? Rollo, no hay loot por ningún lado. No sé si es que esto es solo al principio. No tienen amigas, tío, pobrecillo. Vale, vamos a probar la cocina por lo menos, ¿no? Es que esto está vacío, tío. No hay loot porque es el pasado que tiene que ver, ¿no? Lo digo por coger. Es que tampoco tengo... Ah, que no tengo ni inventario. Vale. Ni puto caso, entonces. Muchas gracias, Ismael, tío. Uh. Tienes voz de 35 años, ¿eh? Eli, no. Pero tú tienes voz de... De estar más cerca a los 30 que a los 20, ¿eh? 30 días y una leche. La gente no va a dar infectarse, solo que lo están disimulando. ¿Has encontrado más infectados? Joder, tío. Como parte de mi iniciación me hicieron matar a este. ¿Sabes qué? Mejor cambiarlo. ¿De qué me suena eso ya, tío? Muy fuerte, ¿eh? Y siendo Eli hay que matar seres humanos, tío. Rollo soldados y eso. Acuchillarles el cuello. Quiero decir, con esta edad, con 14 años. En el 2, sí. En el 2 nos vamos hinchas. Ando nerviosa, pero esto se va a la tía. Entonces, tal vez debería unirme a los luciérnagas. Eli, eso fue lo primero que le pedí a Marlene. ¿Puedes poner musiquita de fondo en plan Anuel? Claro, sí. Le pega mucho. Al juego. Con calma ella quiere perrear. Le paga tela, tío. Un día lo hago. Señores, esto no es el puto FIFA, ¿sabes? Eh, ¿recuerdas la primera vez que te traje? Jugando al FIFA, pues lo entiendo. ¿Qué hacemos aquí, Riley? Pero aquí. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. Tú espera y verás. ¿Qué me va a enseñar? Espérate, niña, por aquí. ¡Opa! Mira, unas vacaciones. ¿Sigues ahorrando para ese viaje? Cada centavo. ¿Y tú? Cada centavo. ¿Y cómo ganan dinero estas niñas? ¿Cómo elegimos al final? Oye, surfe en Los Ángeles. Es verdad. Ahora Los Ángeles está complicado, ¿eh? Surfe en Los Ángeles. Robando. Venga. Pero en este mundo no... ¿La moneda de cambio no eran las cartillas de racionamiento, tío? ¿Para qué quieren la gente el dinero, no? ¿Aquí se paga con racionamiento, comida y mierda así? ¿O no? Siguen existiendo los dineros, tío. Las pesetas. ¿Y cómo viajan, hombre? Se supone que se refieren a cuando se acabe la pandemia, ¿sabes? Claro que no. Me colé en su despacho. Ah, que están roleando, vale. ¿Por qué mira para allá la niña, tío? Hay veces que gira la cabeza, que parece que hay como un objeto o algo, pero en verdad no, ¿sabes? Hay rollito ahí, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Se gustan. ¿Esto qué pasa, tío? Aquí vienen a un po' abajo. ¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? ¿Quién es Winston? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. Joder, pobrecillo, ¿ah? Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Ah. Nadie que yo sepa. Exacto. Veamos qué nos ha dejado. ¿En serio? Vamos a robarle a un muerto, ¿no? Hombre, a ver, tenemos que sobrevivir. ¿Esto qué son? ¿Revistas porno? ¿Qué coño es esto, tío? Periódico. ¿Ese es él? ¿Ese es Winston? ¿Pero quién es Winston? ¿El tipo antes era atractivo? Premio. Era un viejo. Que si quiero whisky, hombre, ya ve. Por supuesto. Hombre, claro. A palo seco. Toma, es asqueroso. Te lo dije. Por ti, Winston. Uh. Está fuerte. Uh. Falta, nos falta fumar un porrito, ¿no? Para completar ya la rebeldía... Adolescente, tío. Chupito de whisky borrido. El whisky da asco, pero asco, ¿eh? Yo no entiendo a la gente que bebe whisky, de verdad. ¿Qué le ha pasado, princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió, se la llevaron. Pobre Jehová. Andará por ahí muerta de miedo. No. ¿Esto es el Life is Strange? Bien. Hombre, con otra ambientación. En el Life is Strange estás en un instituto súper feliz. No pasa nada, ¿sabes? Aquí el mundo se ha ido a la mierda. No puedo con el whisky, de verdad. No puedo, tío. Es que no... No puedo, no puedo. Ni un buchito, ni nada, nada, nada. Asco, tío. No puedo. Vomito, te lo juro. A los que os gusta, pues, oye. Disfrutadlo, pero, tío, yo... ¿Por aquí? Hermano, ¿qué dices? Una polla. Pues, la verdad que sí. Aquí había una puerta de garaje, tío. No. O aquí hay una puerta normal. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, por aquí arriba. Eh, Riley. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. Es este el canal de Chocho Loco y todo. Exactamente, tío. Muchas gracias, Daprat. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Quince meses, ¿sabes? Bienvenido a mis cojones. Súbeme, ¿no? Hasta luego. ¿Y cómo entro yo? Ah, ella abre, ¿no? ¿Tú eres tonta o qué? ¿Cuántos veces hoy? ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti. Espero que te apuñale al costado. Perfecto. ¿Qué está haciendo? Dios mío. Halloween. Espera, coño. ¿Qué? Cuestión. Ah, esto agita la calavera y te dice el futuro. Hermano, cada cosa de esta vale 50 o 60 pavos, tío. Me acuerdo cuando éramos pequeños, tío. Tachando juguetes, rollo, pidiendo cosas para los reyes sin mirar el dinero, ya ve tú. Y cuando lo ves de mayor y ves que una puta Barbie vale 60 euros, dice, hermano, ¿qué está pasando, tío? Normal que no me lo trajeran todo, ¿eh? Póntelo, pónselo, tío. Sí, muy chunga. Gruñe. No. Eli. ¿En serio? Gruñe, cojones. ¿Qué? Eso es. Me ha obligado, ¿eh? Bien, veamos qué más hay por aquí. Life is strange vibes. Tía, mira todas estas cosas. Todo halla dinero, tío, en su época. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. No. Se ha asustado a la media hora la Eli, ¿sabes? Caray. Qué idiota. Pero me he tenido boca o algo, tío. Pero me tonteo este, tío. Es que es la típica tensión que dices, tío. Os queréis besar, tío. Hacerlo. No hay nadie. Se está acabando el mundo. Es que no... No hay mejor momento que este. No hay mejor momento. Se está acabando el mundo, tío. Es que podéis morir mañana, tío. Cualquiera de las dos. Vamos a morir. Aprovechar la vida, que es muy corta. Esto no funciona, ¿eh? Tienes que darle la vuelta, boba. Parece muy poco probable. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! A ver. Volveré a conducir un coche. Lo siento en los huesos. Vale. Eso es que sí, ¿no? Eso me pregunto yo. La respuesta está en el limbo. ¿Entonces hay alguna posibilidad? ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Las posibilidades son mínimas. ¡Que te jodan, calavera! Detallitos. Cositas. Aquí hay otra máscara. ¿Me la puedo cambiar? Sí, ¿no? Sí, te puedes cambiar la máscara si quieres. Son detallitos, tío. Los zapatos rojos. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con ellos? Vaya, totó. ¿Qué hacemos? ¡Totó! ¿Vale? ¿Me puedo poner esta calavera en la cabeza? No. ¿Qué hacemos aquí exactamente, tío? Aquí hay unas amigas tuyas. Ah, vale. Ya lo pillo. Esas máscaras molan más. ¿Cuáles? Pero estos son disfraces. Vamos a entenderlo, señores. Tienen 14 años. ¿Cómo esperas que se comporten, tío? No se puede. O sea, con 14 años. Es que, vamos. Yo estoy seguro de que yo era peor. Mucho peor que esto. Seguro. Vamos a darle un... ¿Sabes? Pero me piro de aquí, brollao. Gracias, Silviax. Por los siete meses. Muchas, muchas gracias. ¿Qué quieres? El rojo es tuyo. El mío, el azul. Tiramos ladrillos. Quien rompa todas las ventanas de su poche, gana. ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo. Vale. La que pierda. Responde una pregunta. Vamos a la equititud, ¿eh? Ah, coño, que el mío es el rojo. Perdón, le he ayudado. Soy gilipollas. Hija de puta. ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Empate? Te gano yo, ¿eh? ¿Qué grita me falta? ¿Este? ¡Mierda! ¿Cómo? ¡Qué falso! Vaya puto robo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Bien! ¿Cuál me falta? ¿Por qué nos paunean el ladrillo? El de atrás. ¡Toma! He ganado, ¿no? He ganado, ¿no? ¡Toma! Me falta el de este lado, ¿no? Sí, me faltan dos más. ¡Vamos! Me falta uno. ¿Qué coño y ladrillo, tío? La madre que me parió. Pero ¿y este minijuego, tío? ¡Queda uno! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Vaya mierda de pregunta! ¡Una nave espacial! ¡Una mierda de pregunta! No me da igual perder esa, ¿eh? Una de esas naves espaciales gigantes con dos motores de fotones. ¿Eli? No lo sé. Solo seguir haciendo lo que haces. Funciona. ¡Ah! Que lo dejaron. Me parece bien. Sígueme. Casi hemos llegado. O sea, que estuvieron juntas y ahora, pues, no son novias. Tío, la gente con 14 años está súper espabilada, hermano. ¿Qué vas? Tú, tío. Claro, son ex. ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta. ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme. No sé por qué estoy explorando. Es que me dan ganas de explorar. Vea, que hay cosas. Que hay lores, ¿sabes? Sargento Banks. Esta será mi tercera petición de más patrullas en la zona en otras tantas semanas. Tras el derrumbamiento de la zona de cuarentena de Hartford, la ciudad se ha visto inundada de refugiados, muchos de los cuales llegan a través del centro comercial, ya que allí no hay soldados. Esa gente está desesperada y la mayoría de las veces entran en la ciudad infectados. Como podrá reducir por mis informes, tuve que neutralizar a tres en Estadio 1 la semana pasada sin ir más lejos. Soy consciente de que nuestros recursos son escasos, pero si no tenemos más seguridad, este centro comercial se verá desbordado en cuestión de hostias, 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 hostias. No vas a oír ni una puta palabra de esto. A sus pies. Ok. Tenía bipolaridad este hombre, ¿no? ¿Qué le pasó, tío? No sé por qué te hacen abricosas, de verdad. Si es que no hay nada. Pues bueno, voy a seguir avanzando. Dime. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esta niña una cani, ¿eh? No me gusta a mí pa' Eli. Esta niña una gamberri y una cani. Toma. ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo. ¿Me encendió la luz? Let's go. Muchas gracias, Rubo. Díselo. Bueno, está bien. Yo no ligaría así, pero está bien. Me alegro de que estemos juntas y no iba en serio. Todo lo que dije antes de irme no iba en serio. Reilly, eres lo peor. ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? Gracias, Jesús. Jesús, soy yo. Estaba claro que iban a hacer eso, tío. Me quiero meter un tiro. Vale, helicóptero. Esto, vamos pa'lante y pa' atrás, ¿eh? Todo el rato. Esto está guay. Lo de las palabrotas, de verdad, no me parece bien. Estamos inculcando unos valores a los niños que no están bien, ¿sabes? Uh, pa' curarme. Perfecto, de puta madre. Dame esta mierda. Dios. Esto, ¿qué coño es? Notita. Dada la escasez de suministro, el soldado Eugene Ellis y yo entramos en el muelle de carga con la esperanza de conseguir más raciones. Un grupo de una media docena de Estadio 2 nos pilló desprevenidos y nos atacó. Neutralizamos la amenaza, pero Ellis recibió un mordisco. Tras una calorada discusión durante la cual el soldado Ellis intentó suicidarse, lo dejé inconsciente. Después decidí romper el protocolo por mi cuenta y riesgo. Ahí es la infección con un torniquete. Conseguí y limpié una sierra quirúrgica del triaje abandonado. Le inyecté morfina al soldado Ellis antes de apuntarle el brazo varios centímetros por encima de la mordedura. Tengo el convencimiento de que cuando el soldado recupere la conciencia no estará infectado de cordyceps. Intentaron curarlo, pero un poco a la mierda, ¿no? Porque el que estaba ahí arriba muerto era este tío, ¿no? Vale. Me gustaría hacerme un botiquín, la verdad. Aquí seguro que hay algo. Venga, Nauti2. Hombre, pues claro, no va a haber nada. Vale, hay que subir arriba, ¿eh? Hay que llegar arriba del helicóptero. ¿Será por aquí? ¿O no? Aquí ya tenían un hospital improvisado, ¿no? Hostia puta, como en la... Como en el IFEMA, tío. Que esto cuando lo jugábamos hace siete años era como, hostia, qué guapo. Pero ahora es como... Me cago en la puta, ¿no? Qué cerca. Por aquí, ¿no? Uh. Oh. Dámelo. Vámonos. Si me ponen aquí munición... Se asusta como a la media hora, ¿no? Es raro, tío. Vale. No sé nadar. Entonces, por aquí como que no se podrá ir, ¿no? Oh, Dios mío, qué frío. Oh, no. Dios. ¿Quieres matarme o qué? Oh, tío. Oh, tío, ¿qué? Me pongo tenso, tío. No sé por qué. Generador. Fin del trayecto. Let's go. Me he equivocado. Odio esta parte. ¿Por qué? Tenía una puerta antes, lo sé, ¿eh? Le hace falta... Gasoline. Hay una nota aquí. Nota del generador. El soldado Ellis ha empeorado. Está ardiendo de fiebre y vomita todo lo que come. Quizá he cometido un error. Tal vez la amputación se hizo demasiado tarde. Tal vez cuando no esté mirando se convertirá ahí el protocolo de infecciones. Hicimos lo que había que hacer con el oficial Caulfield. Nosotros... ¿A quién demonio quiero engañar? Asesinamos a Larry. Ellis lo inmovilizó mientras yo le pegaba un tiro como a un perro. No puedo quitarme su grito de la cabeza. Regan, por favor, todavía hay tiempo. No lo hagas. Ellis, ¿qué hemos hecho? ¿Y si me marcho sin más? Si salgo corriendo de aquí. Lo siento, Ellis. Mucho Betty. Vale. Nada. Aquí supongo que... Vale, sí puedo porque no cubre. De puta madre. Teníamos una puerta allí. No la podría haber abierto entonces, ¿no? Claro, está bloqueada. Pues estoy yendo por donde que he ido, ¿verdad? ¿En un día te lo pasa? Sí, sí. En un par de horas. Sí, es muy corto este DLC. Aquí hay algo. Creo que esto es para curarme, ¿verdad? Ok. Un poquito más de vida. Hay que... Hace falta... Oye, ¿no estaba la gasolina detrás? Había un bote rojo detrás, ¿no? No sé si estoy explorando por explorar. O es que la gasolina estaba justo detrás del generador, tío. Vale. Mucho, Joaquín. No hay nada aquí. Nope. Uf. Mierda, me he equivocado. Es que explorar merece la pena, ¿eh? Recarga. 10 balitas. Ya voy más tranquilo. Ya voy más tranquilo. Esto no. Ahí estamos, claro. Te has dejado 6 balas. ¿Qué dices? Pero si lo acabo de coger. Vacío. A lo mejor puedo encontrar un poco. Vale. Tengo que pillar gasolina. De un camión, a lo mejor. Desconozco cómo se le saca gasolina a un camión, ¿eh? Mira, aquí hay un cable. Oh, no, joder. Acechadores. What? Hola, hola. Hola. Me va a matar. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pero que no puedo hacer nada. Que me ha acorralado. ¿Me puedo curar? No puedo hacer nada, hermano. Me han acorralado, macho. Nada más salí. El puto botiquín. Lo voy a usar. Me suda la polla, tío. Aunque sea para yo él. Petardea, ¿no? ¿Escucháis petardeo? ¿Eres mi pedo favorito? El pedo de Papa Noel. Porque después del pedo hay un regalo. Pero ¿por qué la has puesto en catalán? No lo he entendido, tío. No he entendido por qué la has puesto en catalán. Oh, no, joder. Acechate. Eh, gracias, Fraps, tío. Vale, lo quiero hacer en sigilo, si puede ser. ¿Vas a venir? No entiendo nada, de verdad. O sea, no... No puedo. Había un cuchillo ahí, ponía. Estoy muerto, tío. Voy a correr. Me voy a dar la vuelta y le voy a reventar. Ladrillo. ¿De dónde saco la cosolina, señores? ¿Por qué petardea este videojuego de mierda, tío? ¿Por qué petardea, amigos? Hombre, si tú subes esto, eres el puto amo, así te digo. Vale, hay que pillar gasolina. De algún camión. Pero antes esta gente electrifica el agua. No puedo curarme ni puedo fabricarme un botiquín, ¿verdad? No, me falta trapo. Vale, el tío está ahí. ¿Qué susto, eh? Vamos. Grande Santi, me falta uno, eh. Me da angustia esta gente, eh. Vamos. Son junkies, son junkies. Así de claro. Hay que sacarle gasolina a los putos camiones. Vale, es que con este tío no voy a estar tranquilo. ¿Qué hago, Dios mío? ¡Madre de Dios, Juan Alberto! Pues no eres gilipollas. ¡Rájale! Como te mates, Juan Alberto. ¡Rájale el cuello! ¡Rájale el cuello, Juan Alberto! ¡Rájale el cuello, Juan Alberto! Está muerto, Juan Alberto. Sí. ¡Rájale el cuello! ¡Rájale el cuello! Tengo que encontrar combustible. Aquí, ¿no? Abre esto. Ahí estamos. Huele a... Snifando gasolina, tú Vale, este coche Ok ¿Y en los grandes, a lo mejor? Cojo la manguera y... La extraigo, ¿no? Allá vamos Qué asco, tío Ok, ¿tenemos gasolina? Me falta curarme, la verdad Voy muy mal de salud, tío Mira, senta bien, que... Me va a salir chepa Más todavía Me noto súper incómodo, tío Gasolina y generador Todo esto es para buscarle medicinas a Joel, eh Cuidado, tío Vale, ahora el minijuego es este, ¿no? Ahí está Uno Dos Tres Eso es Vale Pues por aquí, ahora que hay electricidad podemos irnos Bien ¡Ole! Vámonos Codén por culo a dos Hostia, nos tenemos que pasar dos... Hostia Espérate, espérate Que... Calma Hostia, un fallo, aquí estamos muertos, eh Bueno, entre la vida que tengo Corre, coño, un poquito No vas a caerte al agua Y a freírte como una patata Ah, ahora aquí al camión, ¿no? Y ahora aquí Dame el ladrillito que me va a venir bien Los ladrillos respawnean, ¿lo habéis visto? Hay dos puertas, eh Munición ¿En serio, tú? No me había avisado de estas municiones Muy mal ¿Y esto? Vale, no hay nada aquí, ¿no? ¿En la otra puerta, entonces? ¿Y esto para qué es? Ah, para subir ahí, vale ¿Botiquín dónde, tío? Me lo puedo hacer, ¿no? Es para subir aquí, ¿no? Vale, un momento Aquí hay un fallo, eh Aquí hay un fallo gordo Vale, no, no lo hay No hay fallo, no hay fallo Me falta un poco de trapo Esto aquí no va, ¿no? Ah, vale Entonces, ahora lo pongo aquí, ¿no? ¿O qué? Salto ahí, salto ahí No tiene pinta, ¿verdad? No A ver, habrá que abrir primero Si te vuelven a dejar Abrirlo por algo Lo abres Vale Vale Coño Ok Ah, por fin Qué susto, tío Ah, que sale la puerta Cojones Vamos Lo hicimos ¿Se imagina que me mato? Lo hicimos Hay que llegar al helicóptero, tío Ese es nuestro objetivo Vale, me voy a cagar en la puta, eh Menos mal que tengo un cuchillo infinito, tío Por favor, algo de trapos, tío Gracias, machaos Cojones Miau, miau What, 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 what What Pero no habías acabado ya el juego Esto es el DLC, señores Vale Vale, hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado aquí Hay mucha gente, tío Mucha Es que es bioarcher, tío El mes que viene De parto Y yo no lo voy a reconocer ¿Qué te pasa? Eh, basta, ¿no? Basta, 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 basta Pero qué polla En la boca pasa ¿Qué está pasando, tío? Cojones, hermano ¿Por qué me sigue? No lo entiendo ¿Cómo me traquea? Si voy en modo sigilo Bueno, con los chasqueadores Había que andar súper lento, ¿no? Rollos así, ¿no? Si no te oían Vale, vale Ok Estamos bien Estamos de puta madre, sinceramente Una tienda de animales Pues tranquilamente Tranquilamente Vale Uh Por favor, me podéis dar Eh, ¿puedo hacerme algo? Pero no un botiquín Un trapo Necesito un trapo, tío A ver si hay que matarlo Porque estás justo en la puta puerta, tío Siempre te ponen un enemigo En la puta puerta Pero ese no lo cargamos muy fácil Y atención Así se hace, ¿eh? Vale Trapo, por favor Un trapo, tío ¿Qué hago? ¿Exploro o me piro? ¿Se sale por aquí? Sí No me puedo pirar con ese tío ahí, ¿no? No me puedo pirar con ese puto loco ahí, tío Vale, voy a intentar matarlo, ¿vale? Eh, ¿por qué viene en mi dirección? Vale, muerto Le pincho, le pincho Ahora sí Let's go Se ha quedado bugueado en la puerta corriendo, ¿lo habéis visto? Otra vez aquí, exactamente Oh, fuck Hermano, creía que era un... Que eso tenía que pasar Ha sido súper fluido, ¿sabes? Grande Diego He abierto y me han comido el puto cuello, tío Claro, es el hijo de puta este, tío Espérate, 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 espérate ¡Vamos! Esa es Y el otro, me cargo a los dos fácil, ¿eh? ¿Tengo ladrillo? Sí, ya verás Mira, ¿eh? Así se hace esto En la boca, hombre Con la polla Ahora sí Ahora sí Sí, joder ¿Veis? Es que la animación de abrir la puerta y el cuello, tío, ha sido Justo después Ok, ¿hemos llegado al helicóptero? No parece, ¿no? Aquí tiene que haber algo, tío Una grabadora Mucho audio, ¿eh? Me da una excusa para hablar Aunque no me escuche nadie La otra noche me hiciste daño No mentiré, aún es cuece ¿Y? Intentaba alimentarte Y tú me acusaste de robarte comida ¿Tienes ideas del hambre que tengo? Sé que es cosa de la fiebre, pero Dejé, ¿sabes? Hasta logré alejarme 15 kilómetros antes de volver ¿Esta es la mujer del tío que se ha muerto? Sí, ¿no? Tiene que ser Comemos juntos Cazamos juntos Es como una familia Así que no No me voy a ir No, esto no va dirigido a la niña No es Ellie Es Elis Permítele vivir Qué estupidez Ok Lore ¿No? Un poquito de Lore Vamos por aquí Vale, vale Lentito Lentito y seguro Lentito y seguro Ahora, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Por aquí Por aquí Por aquí Saltamos en helicóptero Uncharted Estaba clarísimo Hermano ¿De qué colo tiene los ojos? Parece casi blanco Un botiquín aquí dentro Por la cara Vamos Pobrecilla, ¿eh? Lo que se desvive por Joel, tío Una feria ¿Estás de broma? Te lo dije Se viene romantiqueo, ¿eh? ¿No los alertaremos con todas las luces encendidas? Se viene Las luces del exterior no funcionan ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga Melanie me lo dijo Esto mola ¿Quieres probar? Que hay café Vale Sí ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, hala, hala! ¡Riley, ven aquí! No, tú te encargas ¿Hay algo más soso? Esto es genial Que un tío vivo, tío Claro, tú con tres años, cuatro Lo flipas Pero es que un tío vivo es ¿Y la otra? Vamos, sube aquí A mi lado Vale, espera Ay, Dios No, 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 no Colega Acabo de subirme Vive Un poco Bueno, me encanta Así que toma Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Es solo un chiste? ¿Qué dice un pistolero Al entrar en una panadería? Pan, pan, pan Bueno, sí ¿Quién tiene hambre? Voy haciendo las costillitas Chiste o salir Chiste o salir A ver, Aje Hola, caperucita azul Hola, lobo daltonico Qué gracioso Es gracioso Ese me gusta Oye Oye, que te llamo Por la cegadora Vaya, pues que bien se oye Bueno Sí, eso es genial Papá, papá ¿Soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? Oh My god Coño, mi primo Sí Sí Me he caído de la cama de la risa Y yo, levántate, ¿estás bien? ¿Alguien más ha caído? ¿Estáis bien? Si queréis, paro, ¿eh? Si queréis, paro un poco Si os empezáis a encontrar mal Paro, ¿eh? ¿Qué le dice un jaguar a otro? Eh, how are you? Oh, es adorable Es adorable Qué rico Qué rico Qué le dice un jaguar a otro How are you? Oh, qué rico Coño, reacciona Sí, tío ¿Se puede bañar uno con diarrea? Sí, es abundante Asqueroso Ese es un poco asqueroso ¿Qué le dice una nalga a otra? Este me lo sé ¿Qué mierda pasa entre nosotras? Ya está ¿Ya está? ¿Ese es el chiste? Ese es Ese es el chiste ¿Por qué tentarla? Tentarla Hmm Oiga, doctor Doctor He venido a que me reconozca Pues ahora no creo Pero en español esto se dice ¿Tú vas al médico y dices Hola, ¿me puedes reconocer? No, es como Y yo, me duele el culo Yo qué sé En latinoamérica a lo mejor se dice Reconocer ¿Qué hace un mago en una piscina? Nada por aquí Hmm Vale Nada por allá Sí Malo Un caníbal va y le dice a otro ¡Oh! ¡Oh! He comido tartamudo y me está repitiendo Vaya Lo pillo ¿Se ha reído antes de que lo contara? ¿Se ha reído antes de que lo contara? ¿Es una falsa? ¿Pero cuántos chistes hay? Comeo ser bocata de tortilla Y tortilla se quedó sin bocata Vale Vaya, no ¿Cómo se entretiene un asesino? Matando el tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! Eh Al final tú te casaste por la iglesia o por lo civil Yo me casé por tonto ¡Ja, ja, ja! Tontería Sí ¿Qué es plateado y va dando tumbos? Un niño con tenedores en los ojos ¡Oh, qué cruel! ¿What? ¿Qué es plateado y va dando tumbos? Un niño con tenedores en los ojos ¡Qué cojones! ¿Qué coño, tío? ¿Cómo se dice diarrea en africano? Se dice abunda la caca ¡Oh! ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! No, es asqueroso, o sea Quiero decir Vale, ya basta Voy a guardarlo Hasta la próxima Chistes Yo no lo he quitado, eh Lo ha quitado el juego O sea, hemos escuchado todos los chistes ¿Cómo funciona? Solo Hay que seguir las instrucciones Pero aquí hay que meter dinero, ¿no? ¿Lo hago yo? No, ¿sabes qué? Hazlo tú Allá vamos Amor, amigos o molón ¿Qué cogemos? Le mandamos una indirecta, ¿no? Cogemos amor, tío Amor ¿Intentas camelarme? Sigue soñando Vale Que sea amor Vale, sonríe Como un ángel Algo chungo ¡Dinosaurio! 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 Pongamos cara fea ¡Vale! ¡Vale! Pez globo Pez globo Pez globo ¡Venga! Pongamos cara Vale ¡Vale! 2013, eh Las expresiones faciales Están muy bien ¡Vaya! ¡Lo he hecho! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Ahí estamos! ¡Qué pinta de tontas! Es que es súper yo, tía Es súper yo, tía Es literalmente yo, tío ¿Dónde se mete tu madre para desinformarse? ¿Eso o Facebook? No ¿Podemos imprimir las fotos y ya? Sí, imprímela ¡Eh! ¡Danos unas fotos! Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar Lo sé Vuelve a intentar Ah, vale ¿Qué? Impresora fuera de servicio ¡Me calla! ¡Coño! ¿Y si le das un golpe aquí arriba? Bien ¿Qué ha pasado? Lo hemos roto Yo también lo creo Es el momento Así que Seguimos explorando Madre mía la tensión, tío Hay una tensión aquí, tú Muy basta Atención El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos Todos los ciudadanos representados presentes en sus cuerpos Ah, odio a esa señora ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace Atención El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos Vale, déjame intentarlo Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento Informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección Recuerden La pasividad cuesta vidas Sí, así sería mucho mejor Es que es fuerte Es que con catorce años somos todos así, tío Es que no vea, tío Qué fuerte Tú desde dentro te ves como alguien todo guay Tú desde dentro dices Y yo soy normal De hecho soy guay Pero desde fuera La madre que me parió, tío Las recreativas, ¿pero funcionan? ¿Funcionan? ¿Puedo jugar alguna? Oh, el gancho ¿Me tocará una Play 4? ¿Una máquina de gancho? ¿Esto cómo es? ¿Alguna máquina, no? Dame alguna Quiero jugar alguna ¿Es el 2? Sí Vámonla, tú Let's go Muchas gracias, Alan Bill Por el tier 1, tío Es el DLC del 1, tío No, ¿cómo va a ser el 2? Te imaginas que tengo el 2 Y lo estoy streameando, ¿sabes? Mierda, curva cerrada Ah, claro ¡Ostras, vienen directos hacia mí! Kelly, cruza la meta Que está rota, claro Hay que imaginárselo Esto sí se puede jugar, ¿no? Vamos, vamos Vamos a jugar esto A leer hockey Nadie es perfecto Me acaban de dar un trofeo Que se llama así, ¿eh? Nadie es perfecto Oh, este funciona The turning Pero si, si en mi Si está Riley, ¿no? No, no me digas que está rota Está rota Ah Gracias Por un segundo pensé que iba a poder jugar Aún puedes ¿Cómo? Vale, ven aquí Cierra los ojos Hazlo Vale Usa esto para moverte Este es el puñetazo Está la patada Y bloqueas con esto Vale Primero elige un personaje Jugarás como la imparable esgrimidora de garras Esto cuando no tienes dinero Lo que tienes que hacer Debería de imaginármelo Qué ojos Vale, perdona Ella está en el extremo del templo de las sombras Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales Tu rival Tu rival Black Fan Abandona el templo Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos Quiere matarte La música arranca y se coloca en posición de lucha Lista Venga Play 3 Mirad la cara Bueno Black Fan corre hacia ti Lanza un puñetazo doble en tu dirección ¡Salta! Ahí Ha fallado Aterrizas tras él ¡Pégale rápido en la espalda! ¿Cómo? Cuadrado Le has dado un buen corazón Y le quitas el 15% de su salud ¡Sí! Se gira y te lanza un ataque de garra de sombras ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar Subes los codos justo cuando ejecuta su combo Cero euros esto, ¿eh? En las bollas, si lo piensas El último bloqueo lo desequilibra Estamos jugando y no hemos pagado Te agarra Varios puñetazos para liberarte Golpea Bloquea y patada para hacer una carga de filo Eso ha sido chungo, ¿eh? Lo tienes Abajo, adelante Puñetazo para un movimiento especial ¡Sí! ¡Joder! ¡Bien! ¡Genial! ¡Joder! ¡Épico! ¡Sí! ¡Conocido! ¡Dímelo! ¡Madre de Dios! ¡Perfecto! ¡Vaya perfecto! ¡Acaba con él! La pantalla se oscurece ¡Fatality, ¿no? El típico combo para hacer un fatality ¡A referencia a Mortal Kombat, tío! ¡Un géiser de sangre cubre toda la zona de juego! ¡Oh, qué bonito! Es un ultra kill Angel Knives, levanta los puños ¡Tú ganas! ¡He ganado, coño! Bien, para la primera partida ¿Y? Estaba bien Te flipaba Sí, un poco ¿Lo has oído? Oye Deberíamos volver Tengo que volver Tienes mucho tiempo Rayleigh Tampoco Como que tengo mucho tiempo Tienes mucho tiempo Tienes que hacer por aquí Seguiremos donde lo dejamos No puedo Pues Lo dejamos para otro día Vale, Luciérnaca ¿Cuándo? ¿Nunca? Quieren que me marche ¿De dónde? De Boston Tío, tiene voz de adulta, ¿eh? Me uniré a un grupo de otra ciudad Les he pedido que me dejen aquí Pero Ya conoces a Marlene Ahora me ha dado el traslado Todo se lo toma a pecho Es una prueba continua Pasan mañana a recogerme Dios, es que ahora que lo pienso La voz no le pega nada, ¿eh? Elisi tiene voz de niña, tío Vale ¿Eso es? ¿Pero qué te aparece en mi madre? No lo sé ¿No tienes un consejo de amiga? En serio ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte No, ¿por qué me has traído aquí? Pues, pues, yo qué sé No lo sé No lo sé ¿Quieres un consejo? Vete Venga, digamos adiós Voy a escuchar la música esa ¡Riley! ¡Riley! Ve detrás Corre detrás No seas gilipollas Tú tampoco Porque si sois las dos gilipollas Pues mal vamos, ¿sabes? ¿Dónde coño se ha metido? Hombre, claro ¡Riley! ¡Uf! ¡Riley! ¡Uf, uf, uf! Los reflejitos, ¿eh? Let's go ¿Dónde ha ido? ¿Qué coño es esto? ¿Un almacén de maniquíes, tío? Gracias, Saurc ¡Crisis! ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? ¡Estábamos bien! ¡Estábamos más que bien! Y luego me mandas a la mierda Y vas y desapareces Este... Día... ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues... Pues ya lo tienes Ey Pepino Estaré escondida en la otra punta de la ciudad Si me ven como una luciérnaga Estoy muerta No cruzo una ciudad sitiada Por sentirme culpable, Eli ¡Gracias! Y sí Hay cosas que he hecho De las que no me siento orgullosa Pero... Soy consciente Putante clímax, tío Pepino Por cierto Las pistolas de agua Que tanto querías Casi me matan por ellas Joder, qué random, tío Sorpresa ¿Qué ha sido por la cara, tío? En un momento todo serio, tío Vale Primero Te destruiré Puf, se viene vos Se viene vos Y luego hablamos Vas a acabar, calada A ver qué sabes, luciérnaga Se viene vos Call of Duty ¿Ya te has asustado? Bombeamos Pon 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 Tómalo Le disparo ¿Qué hija de puta? Te la has cargado Tío, es que no me jodas, tío Ay, no puedo Ay, no puedo, tío Ay, Dios mío ¿Sí? Eso es Me va ganando Hija de puta ¿Dónde está? Pues no eres mala, tú ¿Qué haces? Te he destruido ¿Ya le he ganado? Ah, por los pelos ¿Qué? Sí Tú lo flipas ¿Vale? Muy bien Cuenta cinco Yo me escondo Y nos cazamos ¿Quién recibe un disparo? Pierde Vale Cierra los ojos Uno Un, dos, tres Pollito inglés Cuatro Cinco ¿Ya está? ¿Lista? Modo escucha Esta chavala no sabe Que yo tengo el El modo escucha, claro ¿Lo hacemos sin modo escucha? Te he visto, hija de puta Toma, le dan el culo ¿Cómo que jugamos? He ganado, ¿no? Vale Gracias Oscar, tío Cuatro Cinco Hora de morir La otra vez le hizo mucha ilusión XDD XDDDD Mierda Eh, muchas gracias Oscar, tío Eh, otro saludito Para tu novia Alejandra, tío Grande los dos Eh, cuidado Con lo que hacéis A ver si le oímos ¿Dónde está, hija de puta? Todo esto En cualquier momento Pueden venir zombies Pepino ¿Dónde está, tú? Se ha cambiado de tienda Hija de puta Esa otra Ahí la veo La habéis visto, ¿no? Porque yo Hombre, ya ve Mira, aparece chiquito la calzada Pero no vale moverse, ¿no? En el escondite Toma Oh, vaya Ay Vaya, lo que acabo de hacer ¿Has visto eso? Alguien debería quitarte Esas chapas de militar Vaya Ahora está siendo parte Ya está Juguemos otra vez Riley Me encantaría pasarme el día así Pero tengo que ver de conocimiento Pero tienes que volver Tengo que volver Joder Es que lo de este chat No es ni medio normal Muchas veces, te lo juro, tío No es ni medio normal, tío Hubo Seré un poco estúpida Pero Me duele el dedo Y va en serio Gracias, Javierito Por los siete meses, tío Debes irte Para olvidarte Llevas mucho queriendo hacerlo No sé Siempre, así que No voy a pararte Pues solo tú puedes Te lo está diciendo Te está diciendo No, por favor No te vayas Me arruinarás la vida Si te vas Estaré bien Momento pepino Y nos volveremos a ver Me duele el dedo, tío Puedes quedártelas No me servirán de mucho No La verdad que no Esta niña manda mucho, ¿no? La cinta que me diste Voy a arruinar tu vida yéndome Cállate Ven, deja eso ¿Qué haces? Ya verás Oh, se viene este bote remix Se viene A ella le gusta Bastila A todos los weekdays Vamos Imagínate que llega Un bandido Y ve a estas dos así ¿Sabes? En plan Gracias, Rubo Dale Dale Rómpelo Esa es Se queda Se queda, señores Gracias Gracias, Modro Por los cuatro meses, tío Métete eso en la mochila Pero ya ¿Cuántos años se supone que tienen? 15, creo Bueno, Ellie tiene 14, ¿no? No lo sé, la verdad Creo que 14 o 15 Ok A por Joel La negra 35 Completamente Riley tiene entre 15 y 65 años, tío Con la puta boca que te han puesto, tío Muchas gracias, Ricard Ole Esto que coño es Foto de tripulación Al capitán que más mola Que cumpla muchos más Larry Sean Feliz cumpleaños Ellis Más muerto que Pipindo Joder, que educadito Eh, ¿qué tal? Jan de Jason Muchísimas gracias por esos nueve meses, tío Eh, estoy bien Estoy bastante bien ¿Y tú cómo estás? Te están viendo vastísimo Mierda Joder Que conveniente, coño Dale Se viene el perfect, eh Así consiguió el arco Ah, este no era el arco de Joel Así consiguió el arco que le sale luego, ¿verdad? Come over here Vamos Dios Dios Dios, que basto Sí, sí ¿Dónde está el tío? Wow, wow, wow Hostia, el otro está ahí atrás, eh Now is the moment We hura genja Dios Madre de mi vida, tío ¿Se viene el perfect? Sí, sí Yo con 14 años lo que tú pones Yo comprando cartas de Pokémon Ah, que me ve Tócate la polla Semi-perfecto Semi-perfecto Estos tíos quieren pelea Pues yo les daré pelea Muy bien, muy bien Más munición para arquitos Joder ¿Esto qué es? Otra grabadora Wow Sí, sé que la flecha Si se la clavas a un tío Lo puedes volver a coger Pero a veces también Si fallas Si tiras una flecha Y le das al Al suelo Puedes cogerla también Entonces no sé Qué reglas sigue, tío ¿Verdad? Es el actor secundario Bob Bart Y era cuestión de tiempo Que me matara Aunque no me hubiera contagiado Dijo que no lo iba a hacer Pero lo veía en sus ojos ¿Por qué si no intentó coger el arma? ¿Por qué cojones si no intentó cogerla? Solo hablaba con ella Si no hubiera mentido No tendría que haber actuado Me habría disparado Seguro Entonces ¿Por qué te mantuvo con vida Todo este tiempo? ¿Eh? Es igual Le disparé Le disparo Le disparo Luché Y escapé De esas cosas Y en el proceso Se me saltaron Los puntos del muñón Me desagro Y no puedo volver A coser No Con brazo No puedo hacerle Un puto nudo Ríe Ríe Qué frío Está bien doblado Está trabajado Ya ves que se ha descansado Chaval Ya ves que se ha descansado Tú fíjate Tú fíjate Adiós Salvadula ¿Lo habéis comprobado? Atraquecen a estos tíos ¿Pero what? Chasqueadores y bandidos ¿Eh? Oigo infectados No Los atraigo a vosotros 600 IQ Vamos Los dos muertos Trapo Oh Give me that shit Vale Y recupero a las dos Ah Fuck Vamos Clean 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 Semi Clean Dale Vámonos con Joel Hay que volver Por poco Tengo que encontrar Otro camino Por aquí chochito Por aquí se puede ir Ole Vale Puedo pillar No me puedo hacer otro botiquín Tío ¿Cómo voy de vida? Voy bien en verdad Tío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso es Eso es Hijo de puta Dios Debería haber corrido, tío Debería haber corrido Lo que necesito es un ladrillo y una botella Ya me lo hago, aquí está, me lo hago Me lo hago fácil, ya verás, eh Por ahí bajan Me curo ya Ahora perfecto, eh Y si mientras se matan entre ellos Me voy Parece a Juan King Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vamos Hostia puta ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? De puta madre Vamos De puta madre, tío Ok, hemos vuelto al principio, ¿no? Vale ¿Entonces hay que volver por donde hemos venido? ¿Hemos terminado? ¿En serio? Está acabando el DLC, ¿eh? ¿Pero por qué me dan aquí munición y flechas y tal? No creo, ¿no? Me dan para hacerme cositas y eso, tío Son muertos ¿Quién me está viendo? No, no, no El caballo, no, el caballo, no ¡Puta puerta! ¡Pumá! 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 ¿What? ¿Dale? No No Casi eh Y vamos a salir de la situación Su muerto, tío Nada, hay que hacerlo más rollo pepino, ¿sabes? What? ¿Qué hace este tío aquí? ¿Es esto? Aquí hay otro Fuck Poca munición y poca mierda Madre de mi vida, ¿eh? Va, 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 va Allá va ¿Quién Eastwood? ¡Atención! Joder Tío, me lo he hecho muy bien, ¿eh? Ha sido una mezcla de sigilo y acción Que ha sido la polla, ¿eh? De puta madre ¿Queda más gente? Sigue la música ¿Qué es eso? Ahí abajo, junto a la puerta Joder, joder Lo tenemos atrapada Acabad con ella ¡Que os jodan! ¿Queréis jugar? ¡Hasta adelante! Vale 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 Madre mía, ha venido directo Dame el puto rifle, tú Que se viene Fusil de... Bueno Hijo de puta Pero ¿cuánta gente hay aquí? Dios mío Ok 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debería irme, ¿verdad? No me lo creo Es que eres un... Qué hijo de puta, tío Ahí está el tío que queda Matarlo Lo revié... Hostia, se lo ha reventado NoULA Eso es Si queda alguien vivo Que no se le ocurra Darme una sorpresa Acabara como sus amigos ¿Me oís? Sí No It's Go Pues claro que está vivo, chavala Ahí está No es que esté muy oculto el Joel, ¿eh? Corre, corre Que no íbamos a dar un beso y nos han jodido la vida Coño, por aquí Se viene, se viene Es muy cortito el DLC, ¿eh? Vale, algo, algo, no sé Pues algo que se tenga rueda, por ejemplo esto Sí, coño, venga Vámonos La niña es la puta ama, ¿eh? Dios mío Una polla Una polla, una polla, una polla, una polla, una polla Aquí ya la habían... Aquí no habían mordido a Eli, ¿no? Ya estás corriendo Se conoce el edificio la niña, ¿eh? Yo estaría corriendo por aquí perdidísimo Ya, ya, ya Se están acercando Dios, sígueme Wow Vale, vale, vale Muchas gracias Elzfic No, 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 no Ya está, me me he reventado, ¿eh? Le estoy dando otro lado al cuadrado Dale Dale ¿Qué hace Victor? Creo que está claro Eli No pasa nada, Eli No te preocupes Pero a ella sí le pasa No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Tú tranquila No se cose un cojín Yo cose una herida, ¿sabes? ¡Joder! 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 Ahí hay más cosas que puedes romper ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey! Le mordieron CHN Yo creo que hay dos opciones Gracias, boludo Opción uno Opción uno Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos ¿Cómo? Ya no sé qué Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Es que ponerse a bailar En medio de eso, bolillo En una zona segura, guay Lo que podemos pasar juntas No, no, son niñas Sean dos minutos O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos poéticas y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Venga Larguémonos Claro, aquí Eli no tiene ni puta idea De que No le afecta, ¿sabes? Ha estado guay, tío Es cortito Ya, sí Es cortito Es un DLC muy cortito, tío No te enseña cómo muere La Riley No te lo ponen Te lo dejan un poco a la imaginación Un buen juego Mucho texto Y ya Ahora sí que sí Estamos listos para el 2, tío Estamos listísimos para el 2 Muy, muy listos Dí, 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 dí ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué pone que me está alojando todo Cristo? Hermano, tengo un bug Ah, vale Hay un chaval poniendo ojos todo el rato ¿Qué cojones estáis haciendo, tío? ¡Olé! No hemos pasado de las tofas dos Uno, perdón El 2, el 2, eh Nos lo hemos pasado, tío Juego original y DLC Y ahora sí nos vamos directos para el 2 ¿Os ha gustado, tío? ¿Os ha molado? Lo del pepino ha sido Ha sido glorioso De verdad, tío La suscripción de pepino ha sido Vamos Eso no ha tenido nombre, tío La ha timeado perfecta, hermano En el momento pastel En el momento perro follando máximo Ahora pongo el clip de pepino, tío Vídeo de curiosidad Que no se pierda la costumbre ¿De qué? ¿Del de Last of Us 1? ¿Hay alguno guay? Nunca me he visto ningún vídeo de curiosidad Del de Last of Us 1, tío De típicos... Diez detalles que te sorprenden El de Vandal Vale, un segundo Ahora lo miramos Ah, coño El de Play es verdad Joder, valiente trozo de mierda Hermano Valiente trozo de mierda, tío El empleado del mes Dura más los créditos del DLC Que del puto juego normal Juan del 0 de 10 al juego entero ¿Qué tal? ¿Qué nota le pondría yo Al de Last of Us 1, tío? Yo le pondría un 9 Que lo de las notas Antes me gustaba Ahora me parece muy complicado Muchas gracias a Mr. Choyal Yo le pondría un 9 9 y medio, tío La verdad Creo que tiene cosillas que pulir A la hora del gameplay y tal Pero... De historia y eso Yo de verdad Que no tengo ninguna queja, tío Absolutamente ninguna queja Pues ya estaría, tío Pues ya estaría, tío Pasadme el vídeo este de Vandal Si alguien lo tiene, please Bueno, si no lo busco yo, ¿sabes? No puedo ser tan puto flojo Yo tampoco, ¿no? Bueno, esto es buenísimo, ¿eh? Esto es la polla Un segundo capa de... ¿Otra vez la ha bailado? ¿Otra vez ha bailado Versos perversos este hombre, tío? ¿Pero cuántas veces la ha bailado ya? Dos o tres, ¿no? Quita, coño ¿Otra vez la ha bailado? ¿Cómo no sería sorprender desnudo La charcutería? Mi abuelo Rogelio Con su brujería Del día salía un guía Prendía las paredes Todo el mundo mano arriba And just who your pared Son las fiestas de mi pueblo Vente, Maribel Se vino la Ana Se vino Susana Y la Magdalena también Hermano Es que es el típico guiri de Marbella Todo borracho, ¿sabes? Que no está borracho, Nina Pero y yo me encanta Que siempre hace Si lo parece un NPC Siempre hace el mismo ¿Sabes? Siempre hace el mismo paso, tío Recién me enteré De que un toxicómano Coma, no coma Se muere por verme Me llaman la droga Panos M.Pens Rayitas de esencia La demencia que es bélica Y trágica Mágica Cuántas marices La rática fálica De clamar pito y huevito Tal cual Maduro al final del jornal Yeah Nada más que añadir, señores Marca pa' chinga Grandes en un caromato Culito de marca En un culo pa' Qué bueno, tío El click de pepino, por favor Pues ya lo tienes No, pero el click Tiene que ser un poco más largo Este dura cuatro segundos solo Pepino Pues ya lo tienes Pepino Pues ya lo tienes Pepino Está, en verdad no, eh Está perfecto Está Corta donde tiene que cortar El puto click, tío Qué bueno, tío Parece que lo dice ella Lo dice la La Raylia Pepino Y yo, ¿por qué coño Salen clips De ochenta y pico mil visitas? ¿Esto qué es? Hermano Se estaba quedando dormida Cojones, tío Ve, aquí Si le das aquí abajo En populares Ve Salen Clips de gente, tío De ochenta Se te ve los calcetines, ha dicho, ¿no? Despacito en árabe, tío Te lo juro No sé, tío Pero es eso Vas dándole aquí Y más de esto, ¿ves? Clips populares Eso es Salen clips populares ¿Este es el momento En el que llegaron Los dos astronautas? Ya ves, chaval Ah, como están en el espacio No hay distancia de seguridad, ¿no? Qué fuerte, tío Bueno, esto es como O sea Yo me alegro cuando Por ejemplo Quedamos en una casa rural, tío Y la casa rural está todo en peña En una puta montaña Cuando llegamos sin perder No me alegro Tú imagínate llegar Desde la tierra al espacio, tío Y encontrarse en plan ¿Y yo qué hace? ¿No es qué? ¿Cómo está? No ve cómo está el tráfico O sea Súper normal, tío Seguido por Doug Hurley ¿Qué hace, Paco? ¿Cómo estás, tío? Qué fuerte, tío Conmigo te duele el corazón Muchas gracias Para Alex We're going to recapture Oh, Quindy 1, check Quindy 1 They think the rook's hanging Oh, my God He blundered a rook He blundered the rook So Magnus went in for it He's now down the clock He's also down a rook And Hikaru wins the game And he resigned Hikaru just defeated Magnus He is moving on to the Hostia Dios, chaval ¿Lo pongo otra vez? Madre de mi vida Oh, my God He blundered a rook He blundered the rook So Magnus went in for it He's now down the clock He's also down a rook And Hikaru wins the game Hikaru just defeated Magnus He is moving on to the final Qué vasto, tío, eh Qué locura, tío El Pablo G. Show, eh Unos dentro de la cara, eh Pablo G. Show, ruso y borracho No entiendo este clip, tío Clips populares Pero molaría ¿Sabéis una cosa que yo creo Que le falta a Twitch? A no ser que lo tenga Y yo no lo sepa Molaría tener Un explorador de clips Bueno, ¿sabes? De poder ver Epos más populares Verlo en español Verlo en inglés ¿Sabes? En plan Como una página aparte O un apartado en Twitch Lo hay ¿Lo tiene? ¿Dónde, tío? ¿Dónde lo tiene Twitch? ¿Dónde pone aquí clips, hermano? Explorar ¿Y qué? Canales en directo En canales en directo Me sale la gente Que hay en directo, ¿no? Pero no me salen Yo qué sé Clips ¿No? Si te metes a un canal Y he compartido de clips Pero nada que ver Pues no sé, tío No hay nada de clips O sea, estos son directos De peña y tal, ¿sabes? Pero no son clips, tío Por eso digo Pasadme el vídeo Bueno, a ver cómo es Vandal, ¿no? Eh, no No, no hay vídeo de Vandal De curiosidades Del The Last of Us Uno ¿No? Creo que no Sí hay Pero ¿de dónde, tío? Lo tengo aquí Vandal The Last of Us Eh, detalles Eh, nope 30 detalles alucinantes De Far Cry 3 Esto Lo veremos Esto lo veremos Cuando lo juguemos, ¿vale? Tengo ganas de este juego, ¿eh? Tengo ganas del puto Far Cry 3 La verdad De hecho, tío Es que estoy pensando Eh, Far O sea Far Cry 3 Seguro que me lo paso En dos semanas Seguro Seguro que Far Cry 3 Me lo paso en dos semanas De sobra, además Bueno, Far Cry 3 En realidad puede llegar a ser Más largo que Bloodborne ¿Sabes? Eh, no Si te pone a hacer los rollos A explorar la isla Y hacerte las cosas, tío A lo mejor dura más de 30 horas ¿O no? ¿Cuánto dura Far Cry 3, tío? A ver Vamos a buscarlo en How long to beat How long To beat Ya me fío de esta página, ¿eh? Desde lo del Max Payne 1, hermano Ya me fío de esta página Eh, Far Cry 3 ¿Cuánto dura este juego, tío? Far Cry 3 Far Cry 3 dura Eh, la historia principal 15 horas y media Y si te lo haces Con las cosas secundarias 25 ¿Y el Bloodborne? 15 horas y media ¿Y el Bloodborne? 34 y media Solo la historia ¿What? La madre que me pario Y si empezamos Ante el Far Cry Que el Bloodborne, tío Lo digo por Que no quiero Jugar al Bloodborne Que no me dé tiempo Meterme en el Draco Fast 2 Y abandonar el Bloodborne No Juego por juego ¿Sabes? Le damos al Far Cry 3 Nos lo pasamos ¿Vale? Con tranquilidad Que es un juego Muy ligerito ¿Sabes? Luego The Last of Us Y hasta el Ghost of Tushima Un mes Tenemos para el Bloodborne ¿No? Ok ¿Lo hacemos así mejor, tío? Es que no quiero Pillarme los dedos De verdad Me va a dar mucho coraje Porque tengo mucho hype Por el The Last of Us Entonces voy a empezarlo Y sé que voy a abandonar el Bloodborne Es que lo abandono Y no quiero abandonarlo Quiero tener como La cabeza centrada en un juego ¿No? Aunque Bloodborne La historia y tal No hace mucho caso ¿No? Si te quieres meter en el lore Guay, pero Eh ¿Y tu dedo? ¿Queréis verlo? Tiene crema y betadine O sea, está un poco asqueroso Pero bueno Está bien Me ha dicho la de la farmacia Eso Que me he tenido que clavar algo Dentro del dedo Y se me ha infectado En plan Me he tenido que Dice eso Una astilla o lo que sea Se me ha quedado dentro del dedo Y se me ha infectado Y ahora voy con el dedo así Porque te lo juro Que es que no puedo ni doblar O sea No puedo doblarlo más de esto O sea Comparad Es que me duele Así que eso Podemos hacerlo así ¿Vale? Mejor tío Vamos a hacerlo así mejor Vamos a empezar Far Cry 3 antes De hecho me motiva El Far Cry 3 A ver Yo lo tengo Creo que no lo tengo en PC ¿Dónde está Far Cry 3? ¿Está en Steam? Creo que sí Tiene que estar Estoy abriendo Steam ¿Se juega guay Far Cry 3 en PC? ¿Tiene para seleccionar El fob y esta mierda? En Uplay Joder Son muertos Puto Uplay tío Pero en Steam no está A ver cuánto vale Valde la barato ¿no? Si tiene más de año Que anda para adelante Para atrás y para los lados Estoy abriendo Steam Pues no tardan a esto tú Vale voy a cerrar la capturadora Ok ¿Jugarás ahora? No, no, no Podemos empezarlo Mañana Hermano quiero editar De verdad Los directos te quitan La vida entera Te lo digo en serio Si tú te pones A hacer un horario De directos diarios De muchas horas Es que te quitan La puta vida tío Y yo tengo que editar ¿Me entiendes? Tengo que editar tío Descargando cuatro cosas Vale a ver Voy a buscarlo Far Cry 3 A ver cuánto vale Bueno a ver cuánto vale Si es que da igual Far Cry 3 20 pavos De barma ¿no? 20 pavos el Far Cry 3 Pues no tiene años Vale Pues venga Me lo pillo ¿no? Deluxe Edition Esto que incluye Que incluye la Deluxe Edition Tío Yo no quiero Yo lo jugué el original Sin DLC y sin nada ¿Sabes? Hostia El Blood Dragon Es verdad Me dará tiempo Pasarme Far Cry 3 Y el Blood Dragon El Blood Dragon Es de las mejores expansiones Que se ha hecho Para un juego nunca De verdad Es la polla La polla El Blood Dragon Tío No No me da tiempo El Far Cry 4 Es mejor No Far Cry 3 Es mucho mejor Que Far Cry 4 Es mi opinión Es lo que yo pienso Vamos y el personaje Me va a comparar Al Bass Con el otro El malo del 4 El malo del 4 Es como Vamos a hacer a Bass Otra vez Pero sin que sea Bass Y le salió de puto culo Eh Pues venga Voy a pillarlo ¿vale? Voy a pillar Far Cry 3 Y el Blood Dragon ¿Qué pasa? Lo podemos dejar El Blood Dragon Vale 1,27€ Pero que cojones tío 1,27€ Estamos tontos tío Y creo que no te hace falta El Far Cry 3 Para jugar ese DLC O sea que Si lo queréis Ya estáis tardando Eh Venga lo compro Ok Ok Nope Ok Pim Pam Tirin 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 Esto que cojones tío A ver si lo paga ya tío ¿Vas a empezar ahora? No, no, no No lo quiero empezar ahora Quiero empezar en un directo Que sea dedicado al Far Cry 3 ¿Sabes? No lo quiero empezar ya Vale, pues ya está Ya lo tengo ¿Vale? Es que sé que estoy haciendo directos ahora mismo Muy cortos tío Sé que son Eh Directos cortos Pero es que claro Estamos Hoy hemos jugado al DLC del De Last of Us Más allá de eso No quiero hacer ¿Sabes? Porque me gusta hacer una cosa ¿Sabes? Entonces lo que voy a hacer Va a ser en este ratito Bueno es que me voy a poner Entre lo que tengo ahora y esta noche Que esta noche no creo que me dé mucho tiempo Pero bueno Quiero editar ¿Vale? Y... Como compensación de tardar De hacer un directo corto Hoy Si queréis mañana Venga Mañana empezamos Far Cry 3 ¿Vale? Mañana Por la tarde Empezamos Far Cry 3 ¿Vale? Se viene Se ha decidido Mañana se empieza Voy a bajarlo y configurarlo Configurarlo No creo que tenga mucho que hacer Pero bueno Mañana empezamos Far Cry 3 Eh El Bloodborne lo vamos a dejar Para después del de Last of Us 2 Como he dicho Y lo organizamos así ¿Vale? Y entremedia Pues el resto de cosas ¿Vale? Así que me voy a pirar ¿Vale? Para hacer mis cosas tío Que luego os quejáis Os quejáis de que no subo vídeo Pero luego queréis directo de 7 horas No se puede tener todo en la vida Eh Así que nada señores Muchas gracias a todos por haber estado hoy Eh Me lo he pasado muy guay Mañana ¿Qué hora? Mañana rollo como hoy 4 de la tarde 4 y media ¿Vale? Mañana por la tarde Gracias a juzgarme Ya nos vemos el lunes Saludos El lunes no, mañana El DayZ también seguiríamos jugando Sí, sí DayZ a ver si jugamos Yo que sé Este fin de Un DayZ Entraría bastante fresco Además tenemos todavía el plan Ni sé qué hacer Así que nada Gracias a todos señores Buenas tardes Tened cuidadito Eh Pongo ahora que subí esto para YouTube Para que tengáis ya todo de las tofás Y nos vemos mañana ¡Ay! ¡Psss!